¡Gracias por ver el video! Sí, por suerte sí. La verdad que el lunes, a pesar del viento que nos llevó al bañar y ya todo creo que ha habido más también, pudimos tener una jornada donde la familia disfrutó, mucha gente, gente inclusive que ha venido de otras ciudades, de otras provincias, así que estuvo el fin de semana bastante movido en el cóndor. Y además, digamos que ya habían extremado las medidas de contención, los controles y esto dio como resultado que no hubo complicaciones extremas. Tal cual. Bueno, obviamente desde la parte de salud pública, tuvimos en Bahía Cris, hicieron una carpa como para poder asistencia en caso de que hay una necesidad, se reforzó la salita de lobería, la cual se puso también operativa, y también en el cóndor, aparte de la salita, tuvimos una carpa instalada en la rotonda de turismo, donde te estaban prestando también la gente de salud ahí un servicio por cualquier inconveniente. Por suerte no hizo falta. También todo el área de tránsito trabajando en ruta, concretamente sobre la ruta Policía de Río Negro, Policía de Tránsito, todo presto para surgir algún inconveniente que por suerte no fue. Verónica, bueno, ahora pasó el eclipse y ahora viene también otro tema significativo, como va a ser la próxima temporada de verano. En este sentido, más allá de habilitar los protocolos, se me ocurre que también habrá que extremar algunas medidas importantes. Sí, tal cual. Bueno, ni hablar de todas las actividades que están protocolizadas. Ya desde mediados de año se viene trabajando en el sector hotelero y gastronómico. Después todas las actividades al aire libre también tienen su protocolo y se está trabajando con los distintos protocolos. Ya el fin de semana abrió lo que es el Paseo de Artesanos con protocolo, el patio de comida que está en la cancha de la colonia, el periodo de la fiesta en Madera Campante, ahí se organizó un patio de comidas de carro, también con protocolos, extremando los que son las medidas justamente para evitar la circulación del virus. Hablando de la fiesta del mar y de la campante, ¿ustedes tienen previsto realizar alguna actividad contextualizada como la fiesta del mar? No, no está previsto. Eventos, no, digamos que los eventos públicos no están permitidos. Sí pequeñas intervenciones, va a haber actividad deportiva y cultural en playa, al aire libre, en distintas estaciones. Son ocho de las estaciones que Deporte y Cultura Municipal tiene previsto instalar en el Cóndor. Y bueno, ahí se van a hacer actividades, pero fiesta no, concretamente no va a haber. Uno habla, dice Delegada Municipal en el Cóndor, pero te toca un poco más allá de que el bañero del Cóndor, la actividad para desplegar de parte tuya. Sí, bueno, tenemos todo el edificio municipal que llega hasta Bahía Crick, y tenemos en esos, o a Lobería, que son los centros urbanos, Lobería y Bahía Crick también. Bueno, todo lo que tiene, cómo llegamos con el servicio municipal, en la recolección de basura, estamos haciendo alguna intervención también en algún tipo de alumbrado, estamos trabajando para poder llegar, y sí, tenemos obviamente injerencia hasta Bahía Crick. Digamos que es una actividad en kilómetros bastante extensa, parece una cosa así como el Partido Patagones. Es bastante extenso, es difícil el acceso, y bueno, se complica muchas veces la tarea, pero estamos teniendo la presencia que, esto no te olvides que hace poco, se puso el paso a lo que es el dirigido municipal, y es de ahí donde empezamos a trabajar con estos servicios. Bueno, y de allí también que hay que, seguramente, destinar mayor cantidad de recursos para el área de ustedes, en función de que se amplió toda la actividad. Y a poco se va a ir aumentando, porque obviamente la actividad aumenta, y no solo en el ejido, sino también en el cóndor, es cada vez más la gente que recibe en el cóndor, es cada vez más la generación de residuos, o sea que tenemos que ponerle una máquina a funcionar bien todo a full, porque si no, no llegamos, pero bueno, así es que ahí estamos trabajando en eso. Verónica, ¿y tienen previsto, evaluado, considerado, la posibilidad, por ejemplo, de los servicios que dan en el cóndor, como la salita médica y eso, también trasladarlo al resto de, puede ser Lobería o la propia Bahía Cris? Lobería tiene una salita que funciona durante el mes de enero, y bueno, ya vos bien sabés que Bahía Cris ahora tiene presencia policial, histórico en el cual lo tuvo, eso es una gestión también desde el municipio, unas solicitudes de la delegación, y se pudo gestionar como para poder llegar, por lo menos en el verano, para tener un poco más de control en este pequeño centro urbano, que bueno, ahora obviamente recibe a muchos visitantes. Así que de a poco se van a ir instalando y conforme a la necesidad. Bueno, y seguramente mucha gente que reside allí en Bahía Cris, o que tiene su casa de fin de semana, también les va a empezar a reclamar a ustedes cosas como recolección de residuos, quizás porque no también los eventos deportivos que ustedes plantean para reunir el cóndor, y llevarlos para aquel lugar. Y toda la medida de las posibilidades, no nos olvidemos, como te dije, es una zona alejada, de difícil acceso, y los servicios están garantizados, el servicio de recolección de hecho se realiza, ya que se viene a veces por ahí se desgorda un poco de residuos, pero bueno, siempre estamos allí como para aliar esta situación. Pero bueno, después en cuanto a extendernos a llevar a alguno otro servicio, eso tiene que ser obviamente evaluado y trabajado, porque no es fácil llegar a su lugar. Seguro. Volviendo al cóndor, previamente dicho, y fundamentalmente lo que es la zona de acantilados, se ha constituido un lugar de riesgo, vemos que hay muchas veces derrumbes importantes, días pasados publicábamos uno, donde se veía mucha gente en el momento que se produjo uno de ellos, y ustedes van a concientizar de alguna manera, porque digo, también esto es como lo mismo que decimos del COVID, si uno no toma sus propios recaudos, uno puede pretender que el Estado lo agarre de la mano y le diga, nene, no hagas esto, como el pibe Montesino Darda, que se subió a la oruga, porque no había señalización, el pelotudo, pero bueno, un detalle. Lo que digo, ¿ustedes van a concientizar de alguna manera para que la gente por lo menos tome algún tipo de recaudos? En realidad los carteles de ayuda de la rumba existen, siempre se están haciendo las campañas, o sea, se sabe de que el acantilado, esto no es de ahora, esto es histórico, siempre el acantilado sufre derrumbes, es algo natural, si esto pasa de forma natural, y bueno, tampoco tenemos una cantidad de infectores como para esclayarnos en toda la playa, pero sí concientizar y tomar conciencia, es como vos decís, cada alumno tiene que aprender a cuidarse, y pasa lo mismo con el COVID. Bueno, por ahí capaz que una buena medida sería cuando la gente ingresa al cóndor en algún momento de primera temporada, hacer algún tipo de folletería que permita a la gente instruirlos en algunas cuestiones básicas que tienen que ver con estar dentro del baño del cóndor, como mantener la distancia social, cuidado con los posibles derrumbes, manejes con precaución. Folletería se maneja todo el área de la subsecretaría de turismo, ¿por qué? Porque ya la folletería está quedando descartada, entregar folleto en vía pública significa que después ese papel, ese recibo, termine volando en las playas, en la calle, entonces por eso siempre cuando a mí me piden no, porque no entregar folletería, la verdad que a mí no me gusta esto de entregar folletería, y cartelería indicativa, y a través de las redes sociales informar, y obviamente lo que es la folletería que la maneja la gente de turismo, porque el que viene afuera, el que no conoce la zona, siempre pasa por turismo y se está informando y ahí sí tiene la folletería indicando todos estos riesgos. Seguro. Bueno, una buena medida sería hacerlo caminar a grositos del pescadero hasta el faro una vez por día, por lo menos hablando con la gente. Tal cual, eso es una buena medida. Seguramente. Verónica, como siempre, gracias por atendernos. No, gracias a vos, Raúl, que tengan buen día. Gracias igualmente, hasta pronto. Muy bien, hablábamos con Verónica Barrera, que es la responsable de, nosotros hicimos delegada municipal en el balneario El Cóndor, en realidad tiene a su cargo el balneario El Cóndor, la lobería, hasta Bahía Cris, esto requiere también seguramente de un mayor presupuesto destinado para esta actividad de parte de la administración pensátil, porque se ha extendido de sobremanera el ejido urbano y también la gente va a empezar a requerir mayor presencia municipal en todo este tipo de situaciones como la que le planteábamos a ellas. Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca, está en el Parque Industrial de Carmen de Patagones con la garantía de la familia Colombil, mientras que fábrica de pastas artesanales que tiene el tuco Aravela, el tuco que la gente pide cada día cuando va a la visita, está en 25 de mayo, 4.55 de la ciudad de Vierna. Volvemos a estudios. Gracias. 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 Gracias.